Auspician este programa. En defensa de la escuela pública. En contra de la impunidad. Aten. Aten. Seas bienvenido a otro encuentro más en nuestro Cartago, como todas las semanas en estos 30 minutos en los cuales repasamos, aprendemos y también de alguna manera opinamos sobre el estado actual de las cosas. Hoy, uno de los programas más esperados por este humilde equipo de Cartago, que fue la visita del doctor Atilio Borón. El año pasado tuvimos la suerte de conocerlo, entrevistarlo. Si bien habíamos tenido alguna especie de approach en nuestro trabajo en la radio, tanto en el U5 como en Rock and Pop, no habíamos llegado a entrevistarlo, que fue para nosotros un magnus opus, tener nada menos que a Atilio Borón en nuestro piso, en nuestro estudio. En esta ocasión, que debe ser una de las pocas veces en todo nuestro ciclo que repetimos un invitado, Atilio Borón vino a dar una serie de conferencias en la Universidad de Neuquén Capital, nuestra Universidad Nacional del Comahue. Y de la mano de Fernando Lizárraga pudimos tramitar la posibilidad de tenerlo en el piso para hablar sobre temas, casi les diría una reflexión. Mientras editábamos el programa, escuchábamos las palabras de Atilio y nos pensábamos en una reflexión sobre un detalle fundamental. Hoy, por lo menos en las filas de la izquierda, del progresismo o de aquellos lugares en donde estamos buscando esa masa crítica consciente, que es la formación teórica. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto queremos aprender? ¿En qué momento nos sacamos la arrogancia del espontaneísmo? Y realmente entendemos que para cambiar el orden de las cosas, para cambiar este orden que no es natural, es un orden que nos ha sido impuesto, hay que estudiar, hay que formarse teóricamente. Esas son las charlas, las reflexiones que hoy nos convoca Atilio Borón, nuestro invitado especial en este cartago. Hoy, en esta primera parte, vamos a hablar sobre la formación teórica y los aprendizajes en Latinoamérica. Bueno, yo, vos sabés qué, en relación a todo esto, me quedé muy impresionado la primera vez que fui a la Escuela Nacional Florestan Fernández, del MST en Brasil, ¿no? Movimiento Sin Tierras, porque esa es una escuela de formación de cuadros del MST y de movimientos sociales en general de toda América Latina. Ellos tienen un programa de formación de dirigentes, de militantes, y viene gente de Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, ¿no es cierto? No solamente de Brasil. Y ahí ellos tienen una leyenda en una de las aulas, el aula principal, la aula magna, no es magna, es la más grande de todas para los actos más importantes. Y la leyenda dice algo así como, el que sabe lucha mejor. Me parece que fue una frase que a mí me impactó mucho, porque claramente planteó que, bueno, una cosa es luchar así, producto de un instinto de rebeldía o de un afán de justicia, o un deseo de, bueno, resolver problemas, inequidades o agresiones o agravios que la gente pobre sufre en estos países. Pero esto decía, bueno, si aparte de eso, sabés, ¿no es cierto? Podés luchar mejor, podés ser más eficaz, tu lucha puede ser más exitosa. Entonces esto nos lleva a todo el debate sobre la cuestión de la formación teórica, ¿no es cierto? Que es absolutamente fundamental, porque en general lo que yo noto en la Argentina, menos en Brasil, Brasil es diferente, pero en la Argentina hay una especie de anti-intelectualismo muy marcado en fuerzas políticas, en los movimientos sociales. Y entonces hay una especie de subestimación de la importancia de la formación teórica. Se piensa que lo más importante es la abnegación, la continuidad militante del esfuerzo. Y se deja muy a lado la cuestión de la teoría como si fuera un campo, un coto cerrado, preocupación solo de los intelectuales o de los llamados teóricos de los movimientos, de los partidos, pero que tiene poco que ver, ¿no es cierto?, con la vida práctica, la lucha práctica de esos movimientos. Y en realidad eso es un profundo error, ¿no es cierto? El Lenin decía que no hay nada más práctico que una teoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una teoría, ¿qué es? La teoría es un mapa de navegación, yo siempre uso eso, ¿no? Como una metáfora. La teoría es un mapa que te permite navegar en un mar revoltoso o que te permite transitar por un terreno, ¿no es cierto?, muy escabroso, muy complejo. Si tenés un buen mapa, las posibilidades de llegar al destino van a mejorar sustancialmente. Y una buena teoría es lo que es eso, es un buen mapa. Un buen mapa que te da los relieves por los cuales transita la lucha de clases, las formas como podés llegar a conseguir cierto objetivo, cuáles son los caminos. Y en la Argentina yo creo que eso es una tarea que está muy demorada, ¿no? Por esta persistencia de una tradición muy anti-intelectual, muy anti-teórica, en donde lo importante es la energía militante, lo importante es el sacrificio, digamos, en la lucha diaria y no tomarse un tiempo para una tarea de reflexión, de sistematización, de aprendizaje, ¿verdad? Que me parece que eso fue lo que caracterizó a lo que podemos llamar las primeras generaciones, o las dos primeras generaciones de la tradición socialista a escala mundial, ¿no? Eran gente, sus grandes dirigentes, gente muy estudiosa. Por supuesto Marx, Engels, gente que desde muy joven ya produjeron obras muy significativas. Pensá, el manifiesto lo escriben cuando tenían ambos menos de 30 años, ¿no es cierto? Habitualmente el doctor Borón, sea en las intervenciones que tuvimos en otras conversaciones, sea en este programa en donde tenemos estas reflexiones también, menciona a Vladimir Ilyich Ulyanov, a Lenin. Les quiero contar que nosotros también estamos preparando una especie de homenaje al genial jefe de la Revolución Rusa. Les quiero decir eso también porque de alguna manera se trata de uno de los elementos más indigeribles que el merchandising contra la ideología revolucionaria no ha podido de alguna manera asimilar. ¿Vieron que sigue siendo ampliamente demonizada la figura de Vladimir Ilyich Ulyanov? Nos vamos a una pausa y seguimos por este canal con más cartagos. Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Una cooperativa que avanza. Hace mil días que tengo el honor de ser el intendente de mi querida Neuquén. Hay muchas cosas de las cuales me siento orgulloso. El pavimento, que lleva progreso y a corta distancia. De los barrios que regularizamos o de los que ya cuentan con servicios. Estamos creciendo de una manera ordenada, con un plan estratégico, con participación de todos y una mirada regional. Sabemos que falta mucho por hacer. Tenemos que generar más y mejores oportunidades. Queridos vecinos, los invito a que juntos sigamos construyendo un Anunquén para todos. Mil días de gestión. Mil motivos para celebrar. Municipalidad de Neuquén. La fábrica, bajo gestión obrera, para nosotros siempre ha sido, o nos la han vendido así, culturalmente como una utopía, lo que está ocurriendo aquí. Entonces, pues, hemos venido a verlo. Nos venía a comprobar que esto es real y está ocurriendo. El escape tenía que estar aquí. Nos lo prometimos y aquí estamos. Sí señor, sí señor. ¡Suscríbete al canal!